¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos de vuelta a la décima edición del Foro Internacional del Perú Service Summit, denominado en esta oportunidad El Valor del Conocimiento y su Internacionalización Post-Pandemia. Vamos a dar inicio al tercer módulo en formato, en esta oportunidad, de dos presentaciones consecutivas y un espacio para interacción entre los dos primeros ponentes. En este bloque, el tercer bloque del día, se ha denominado El Comercio Digital y las Oportunidades para la Empresa Peruana. Para dar inicio a este tercer bloque, vamos a invitar al señor Helmut Cáceda, quien es consultor en e-commerce y transformación digital. Asimismo, también es TED Speaker y pionero en el desarrollo del comercio electrónico y emprendimiento tecnológico en el Perú. Además, es CEO fundador de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico y cuenta con más de 15 años de experiencia en comercio electrónico y transformación digital, hiperconectado con los principales protagonistas del e-commerce en Latinoamérica. En esta tarde, nos va a presentar el tema Oportunidades y Retos en el Canal Digital. Adelante, Helmut. Muchas gracias a la organización por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Y como ya me presentaron, mi nombre es Helmut Cáceda y vamos a hablar un poco de oportunidades comerciales del comercio electrónico para la región. Sé que hay muchos emprendedores que nos están siguiendo, muchos fundadores de startups, así que me voy a poner también mi gorrita de founder, de emprendedor, y les voy a encontrar un poquito cómo nace esta idea de crear una Cámara de Comercio Electrónico en mi país, hablarles un poco de cifras, cómo está el panorama y cómo hemos sobrellevado el COVID y cómo, como ustedes sabrán, cómo esta pandemia nos ha ayudado a explotar el tema del crecimiento del comercio electrónico y las oportunidades que con eso se desarrollan para las empresas que quieran visitarnos y hacer negocios en el país. Hay una frase que me gusta mucho, Bill Gates, dice, el secreto del éxito en los negocios es entender hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Yo creo que ese es parte del mantra que deberíamos tener todos los que estamos ya haciendo negocios en esta era digital. Los negocios pasan demasiado rápido, el ecosistema digital madura, evoluciones, es como si fueran loops de cada seis meses, pero siempre sale algo nuevo, ¿no? Y cada vez se va haciendo mucho más complejo entrar al canal digital. Esa brecha digital de la que tanto hablamos se va haciendo cada vez más compleja y ya no es como que para pensarla, ¿no? Yo creo que luego de esta pandemia que nos ha tocado vivir, creo que ya ninguna empresa llega a su plan anual de marketing, de negocios y no tiene como en el top of mind el tema de comercio electrónico o invertir en transformación digital. Entonces, va un poco por ahí. Ya conocen seguramente nuestro país, saben que somos líderes en el tema de gastronomía. Acá es muy complicado hacer dieta, casi como es muy rico. Solo para que lo sepan, algunos datos curiosos y con eso aterrizo de cómo es que llegamos al tema del comercio electrónico. Somos un país con más de 491 platos típicos, tenemos un récord mundial con eso. Tenemos una de las siete maravillas del mundo, el Machu Picchu, una de las siete maravillas naturales, que es Amazonas. La ola con el pico más largo del mundo está aquí en Trujillo. Somos el país con mayor variedad de papas, son más de 4.600 tipos de papas. Pero no solamente eso, sino a nivel de historia, a nivel de cultura, en cuanto a pirámides, por ejemplo, entre las más antiguas del mundo, no son las de Egipto. Yo pensaba que era así, es la que empecé un poquito. En realidad son la Huaca de los Ídolos, Caballete y Caral, que están también en Perú, así que si quieren hacer un poco de turismo, por favor, dense una vuelta por acá. Junto con ello, hay muchas, muchas especias, muchas cosas que estamos también nosotros aportando al ecosistema mundial, como el tema del camote, el yugo, la palta y etc. ¿Por qué les cuento eso? Porque hace más de 15 años me encontré con este portal, La Bodega Peruana, un portal que identificó un insight bien interesante, que es qué es lo que extraña el peruano cuando se va a su país, obviamente la comida. Y este portal me pareció bastante interesante porque logró encapsular y atender una demanda que nadie estaba atendiendo, que eran los peruanos que habían emigrado a Estados Unidos y a Canadá a trabajar. Y era muy difícil encontrar especias peruanas para preparar sus comidas. Tenía el aderezo del anticucho, del pollo a la brasa, increíblemente había hasta ceviche en bolsa, me pareció muy gracioso. Hasta que me enteré que este portal no pertenecía a un peruano, sino que pertenecía a alguien en otro país vecino, a alguien que supo muy inteligentemente aprovechar la circunstancia. Y obviamente pues es como que me afectó, ¿no? Es decir, ¿cómo es que teniendo tanta oportunidad y ser un país tan rico, lo pensamos como emprendedor? No lo miramos con ojo de emprendedor y no estamos mirando exactamente qué es lo que el mundo necesita para atenderlo, ¿no? Y esto me dio una lección. Empecé a investigar, empecé a ir a otros gremios, ¿qué necesitamos para impulsar el comercio electrónico? Hablar de e-commerce hace más de 15 años era bastante complicado. Era como hablar de viajes a Marte o algo que era muy futurista, ¿no? Así que esa fue la oportunidad que vi y fue así como dije, bueno, si nadie lo quiere hacer, pues ni modo, nos ponemos en la camiseta y vamos a fundar una cámara que impudiese el comercio electrónico. Y es así como nace la cámara, ¿no? Acá una foto que me gusta recordar mucho era la época en el 2013, creo, cuando todos todavía vestíamos muy formalmente saco y corbata porque era el modo formal en el cual tú tenías que estar en un evento corporativo hasta que explote el mundo de las startups y nos enseña que no necesitas tener un saco o una corbata como parecer para cambiar el mundo, ¿no? Trajimos, como no había ecosistema local, empezamos a traer muchos emprendedores que estaban teniendo éxito ya a nivel regional. Uno de ellos, ustedes lo conocen, Andrés Moreno, en el 2013, recibe sus primeros 100 millones de dólares. Y esto fue muy disruptivo porque hasta ese entonces todo lo que era relacionado a innovación, era Estados Unidos, Silicon Valley, Japón, Asia, pues no lo sé. Y cuando ocurre esto, fue como que los inversionistas empezaron a mirar hacia Latinoamérica y dijeron, oh, ahí también se hace innovación. Creo que esto fue un hito bastante interesante. Bueno, empezamos a traer mucha gente de afuera, trajimos a Jeff Hoffman, el fundador Priceline.com, Andrés Moreno y otros grandes actores, para entender cómo es que funcionaba el mundo de las startups, cómo es que funcionaba este ecosistema de emprendimiento tecnológico y aprender de ello, ¿no? Hoy por hoy, le tomamos siempre una foto a cómo va creciendo el ecosistema desde que lo hemos fundado, y también a las empresas que están entrando de otro país. Siempre nos ven a nosotros como una ventana de entrada al país para que más o menos sepan, el volumen de ventas online el año pasado se robó en más de 6 mil millones de dólares. El comercio electrónico en el Perú, como en el resto de Latinoamérica, seguramente se componen en tres pilares. Es el retail, que es un segmento que ha explotado con esa pandemia. En el Perú creció más de 250%, pero, lamentablemente, el 50% del comercio electrónico peruano era turismo y hotelería. Y como ustedes saben, fue el segmento que fue más golpeado. Así que ese contrabalance hizo que, lamentablemente, podríamos haber crecido más, pero crecimos 50%, ¿no? Hay un tercer pilar que es el tema de bienes digitales. Creo que seguramente a ustedes también les ha pasado. Estás encerrado con el COVID, ¿qué vas a hacer? Pues entonces te empiezas a contratar servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime, no, Prime Video, Disney Plus, etc. Yo me puse todos, un poco para evitar el aburrimiento y no volverme loco. Y es así que este segmento, que hasta ese entonces era como que desaprecibió, también ha crecido bastante. Alguna vez me preguntaron, oye, ¿cuándo viene Amazon a Perú? Pues Amazon hace mucho tiempo que ha llegado, no físicamente, pero, si te das cuenta, entre los 10 portales más visitados del país, el sexto lugar está por visitas a Amazon, más de 3 millones de visitas mensuales. Y según un dato que conseguí de Euromonitor, la consultora internacional, en el 2019, antes de pandemia, Amazon ya había vendido más de 336 millones de soles sin estar en Perú. Esto es muy interesante, ¿no? Cuando pensamos en transformación digital, empezamos en comercio electrónico, no es necesario que vengamos al país. Es cierto, hay algunas regulaciones, pero para eso pues están los abogados especialistas en economía colaborativa. Creo que al gobierno también en general tiene que ir a la par con la innovación, porque es también la forma correcta de traer la inversión, ¿no? Intentar que estos modelos tipo Rappi, tipo Pediosya, tipo Globo, necesitan ciertas regulaciones especiales para poder crecer, como nos gustan las startups, crecer de manera exponencial. ¿No? Bueno, y todo iba bonito hasta que nos cae el COVID, como a todos, ¿no? Ahí hay una curva de lo que pasó en nuestro país. Llegamos a una tasa de desempleo de más de 52.3%, algo muy parecido, una economía muy parecida a lo que tuvimos en la Guerra del Pacífico. Nunca había pasado esto, nunca lo hemos vivido. Realmente fue una época bastante complicada. Estuvimos encerrados aquí, al menos en Perú, como tres meses, ¿no? Desde inicios de... No, quincena de marzo hasta finales de mayo, más o menos. Pero encerrados sin poder comprar, sin que nos entreguen nada. O sea, fue bastante complicado, ¿no? Pero aún así, esto fue una oportunidad, ¿no? Ahí justamente lo que les comentaba, cómo cae el turismo, cae en picadas. O sea, la industria del turismo creo que ha sido una de las que más ha sufrido y es una de las que necesita más atención por parte de todos nosotros para ver cómo lo reactiva una industria tan potente en nuestro país y como el resto del mundo, que necesita realmente ver de qué manera la podemos reinventar, porque el COVID sigue posiblemente por un par de años más, pero esta industria necesita ser sostenida, ¿no? Y es acá donde toma sentido una frase que leía a inicio del 2020. Esto lo dijo Stephen McBride, que es como que la analista en jefe de Risk Hedge. Risk Hedge es interesante. Es una compañía que se dedica a identificar startups que quieren cambiar el mundo y que están por debajo del radar, que nadie las ha visto, y se las recomienda inversionistas como para que hagan plata con ellos, ¿no? Y él fue el que dijo, esto lo leía en Forbes, el próximo boom de internet será la llegada de los pequeños comercios al comercio electrónico. Y bueno, a inicio del 2020 todavía no había pandemia. Dije, pucha, qué romántico esto, sería súper chévere, pero ¿y cómo, no? Hasta que nos cae pandemia y efectivamente empezamos a identificar cómo esta gran masa de microempresarios, que es la fuerza emprendedora del país y de muchos países de la región, empezaron a reinventarse, empezaron a... O sea, es como que se saltearon la página web, se saltearon el laptop y se fueron de frente al móvil, ¿no? Acá, por ejemplo, no sé si se nota mucho, pero acá tenemos una señorita que vende carteras en streaming. O sea, el streaming, en paralelo creo que estaba el tema de moda en China y ya los microempresarios aquí en Perú estaban ya, de alguna manera, sobreviviendo con ese tema. Más de 7000 conectados en tiempo real, eso me parece bastante interesante. O a la izquierda tenemos un agricultor de papa nativa tratando también de vender sus productos a través de Google Form, que no es la forma correcta, lo que nos indica también que muchos emprendedores quieren entrar a Internet, pero no saben cómo. Ahí creo que hay una oportunidad bastante interesante para el tema de la educación, para el tema de ese tipo de formatos que creo que está interesante, ¿no? Vamos a cerrar un ratito acá, por favor, discúlpenme. Ok, pasamos. Se lo pasamos rápido. Hemos escuchado todos que la economía digital se aceleró 5 años, lo que íbamos a crecer en volumen de ventas online en 5 años pasó en esos 3 meses. Acá lo tenemos en números, al menos lo que pasó en Perú. El tema de restaurantes explotó más de 10.190%, el verano no consumía moda. O sea, moda, te ibas a la tienda y te probabas en un estudio 6-7 veces la prenda para decidir si te la compras o no, ¿no? Y tuvimos que aprender a comprar moda online. Crecimos más de 4.500%, electrodomésticos, educación, panaderías. Es decir, cuando íbamos a ver una panadería que nos saquen el yape o el QR o la billetera digital, ahora es bastante común. Los taxis, te puedes comer un menú y pagas con QR. Algo que realmente no había pasado nunca. Y esto es súper interesante. Nosotros tenemos un portal de noticias. Todos los días nos llegan a la redacción. Por ejemplo, Calvin Klein lanza su tienda online. Haggis lanza el mercado peruano, su primera plataforma online. Todos los días eran 2, 3, 4, 5 empresas grandes que entraban al canal digital y esto se salía de control, ¿no? Otra cosa interesante también fue cómo los bancos empiezan a reportar la caída de sus pagos con la tarjeta presente y cómo los pagos online se empiezan a repuntar, ¿no? Acá podemos ver un informe del BV justamente cómo es que los pagos digitales empiezan a crecer versus los pagos presenciales que se empiezan a quedar, ¿no? Y esto, amigos, es una súper oportunidad. Quizás nunca en la vida la podamos volver a tener. O sea, mañana más tarde sale la cuarta vacuna para el COVID y el cual nos cura definitivamente y posiblemente hayamos perdido la oportunidad de digitalizar el dinero, ¿no? Entonces, el momento es ahora, tanto para los gobiernos como para los emprendedores, y meterle mucho pucha a ese tema porque el momento es ahora, ¿no? Bueno, y esto pues también nos ayuda a redefinir lo que era comercio electrónico, ya no solamente hacer online, hacer comercio online a través de un marketplace o a través de una página web, sino, bueno, esta es la definición de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. El comercio electrónico consiste en la producción, distribución, mercadeo, venta o entrega de bienes y servicios por cualquier medio electrónico. Y esto es algo que aprendimos de las microempresas, ¿no? Las microempresas nos enseñaron que no necesitaban un marketplace o una tienda virtual sofisticada para hacer e-commerce y hacer dinero. Redes sociales, Whatsapp, y esto hizo que el comercio electrónico, de alguna manera, dio un salto evolutivo a pasar de un e-commerce a un e-commerce, que es el tema de comercio conversacional. Nos hemos dado cuenta que nos encanta cerrar ventas con un ser humano, no un chatbot. Es como que a veces nos pasamos de transformación digital y automatizamos todo, ¿no? Lo cual no creo que sea también muy, al menos para los latinos, que necesitamos un rostro humano o alguien que nos dé confianza, o de repente tenemos un problema con el comercio y creemos que alguien nos lo resuelva, y sale un odioso chatbot dándote mil opciones y que te da más cólera y ganas de matar al comercio, ¿no? Entonces, estos comercios, de manera modesta, nos enseñaron de que a las personas nos gusta chatear, nos gusta conversar y que nos manden el link de pago en ese momento y con la inmediatez de la mensajería instantánea, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Hoy por hoy, el ecosistema de comercio electrónico que tenemos, al menos dentro de KPS, es bastante robusto. Están todos los marketplaces, operadores de pago, operadores logísticos, operadores logísticos que se han especializado en última mía y operadores logísticos de última mía que se han especializado en fulfillment y con esto, los B2C, los B2B, este, retailers, que han entrado también con fuerza en el canal digital. Los que le estaban pensando, ya no había nada que pensar y han entrado con fuerza. Y esta es una oportunidad también, amigos, porque es como que todo el país ha reaccionado y está entrando con fuerza en el tema de la digitalización. Actualmente hay un 90% de consumo online que está concentrado en la capital. Eso también es una oportunidad, algo que, al menos desde la Cámara y seguramente en otros espacios, vamos a trabajar para descentralizarlo y llevarlo a provincias. ¿Y eso qué significa? Que vamos a necesitar servicios de chat, servicios de automatización, servicios de email marketing, servicios para derecho informático. Realmente creo que esto lo va a cambiar todo y es una oportunidad realmente para quienes que deseen venir al país y de alguna manera insertarse en ese ecosistema que está creciendo. Y como venimos del mundo startup, el tema de economía colaborativa y el tema de co-crear juntos y de trabajar en equipo, pues es parte de la ADM. Este es un poco lo que sucede cuando se hace una compra online. Como ustedes saben, ya no tanto hablamos de páginas web o de canales digitales, sino hablamos de embudos. Todo el tiempo estamos captando funnels para traer tráfico a la web. Estoy un poquito didáctico. Tenemos un site donde tenemos data, tenemos un sitio especialmente diseñado para capturar datos, porque sin datos no se inicia esta actividad comercial, mandar correos, hacer llamadas, tener personas muy tácticas para poder cerrar ventas. Hasta hay un término bastante interesante que ya se empieza a aplicar en otro país, aquí en Perú todavía no, pero es el término de closers, closers digitales y tráficos, tráficos digitales. Son dos términos que son las personas que están especializadas en atraerte lista de calidad y en cerrarte la venta, que es lo más difícil. Puedes tener links, pero de ahí a cerrar la venta es otro cuento. Entonces, creo que ojo con los que están ahí. Incluso online hay escuelas de tráficos, escuelas de closers, ojo con eso. Creo que en Colombia y en Venezuela les va bastante bien con esto, así que a captar este personal de allá al menos para cerrar las ventas. Y es bastante interesante también porque con este tema del teletrabajo nos damos cuenta de lo tímido que somos con respecto a la globalización. Estamos en teletrabajo, no estamos en un espacio físico y contratamos gente de nuestra propia ciudad cuando podríamos contratar gente de toda Latinoamérica. O sea, hay publicitas increíbles en Argentina, gente tecnológica impresionante en Chile y en Colombia, nuestros hermanos de Venezuela que también se están especializando mucho en la parte de content media, de SEO para copyright, en SEO para e-commerce. Entonces, a echarle una miradita, por ejemplo, a los portales tipo Boomer, a tipo CopuTrabajo, no solamente tu país, sino entren a los otros portales para ver qué hay y globalicemos el tema, ¿no? Es bastante interesante. Les he mostrado este cuadro porque no solamente la experiencia se da online, o sea, puedes haber tenido una excelente campaña de marketing, una excel, tener una super web, un equipo comercial recontra tigre que te cierra las ventas y te falla lo más importante, la logística, que es lo que dejamos al final, ¿no? Es como que nos hemos trasladado del chip del offline para, en donde la venta se cierra con el pago del producto y el traigo del producto, pero acá no, pues acá cuando te compran el producto y pasan la tarjeta, o sea, llegaste al 50%, ahora falta el otro 50%, que es igual de importante que es la logística, ¿no? Nosotros aquí en Perú estamos en una campaña, al menos en la Cámara de Comercio Electrónico, de logística es el nuevo marketing, además, me voy a hacer un polo que diga eso, logística es el nuevo marketing, ¿por qué? Porque estamos muy concentrados en la adquisición, ¿no? A traer tráfico a tu funnel, pero nos olvidamos la retención, ¿no? Y hay estadísticas mundiales que dicen que muchas personas evalúan cómo están tratando en la posventa, en la entrega, para decidir si siguen comprando en tu portal o incluso lo recomiendan. Y eso es justamente lo que está pasando de manera contraria acá, ¿no? Como se dan cuenta acá en el gráfico, si la experiencia es mala, o sea, esta señorita lo que va a hacer, ya saben, va a entrar a redes sociales y va a destrozar la marca y lamentablemente la gente que llega por primera vez a escuchar tu marca, no escucha lo que tú tienes en tu web, lo va a escuchar por lo que dicen otros de su experiencia en redes sociales, lo que Google llamaba siempre el momento sobre la verdad, ¿no? Hoy por hoy esto es una realidad y está pasando bastante fuerte. Entonces, un consejo para todos los que estamos haciendo e-commerce, no solamente se concentran en adquisición, es adquisición más retención. Y esto en conjunto me da mi propia definición de e-commerce que es comercio electrónico es experiencia y excelentes procesos logísticos. Entonces, ojo con eso, ¿no? Solo para que vean lo crítico que es esto y esta es una estatística regional, pero en nuestro país hay más de 80.000 denuncias en comercio electrónico, 65% va por el lado logístico y todos concentrados en no entregar el producto pedido se retrasaron en la entrega, Entonces, esto rompe la experiencia del usuario y es muy importante entenderlo, ¿no? Nosotros desde la cámara estamos también trabajando mucho en la parte de confianza online. Hoy por hoy yo creo que confianza online es una palanca increíble como para hacer marketing de filialización. Además, deberíamos hablar del marketing de la confianza. Eso creo que es bastante interesante. Sobre todo partiendo por propósito, ¿no? Yo creo que el tema del propósito es algo que hemos manoseo mucho este año, sobre todo con la pandemia, pero realmente entendemos lo que es ser una marca con propósito, ¿no? Acá algunas estadísticas que me gustaría compartir con ustedes. Este es un estudio Iserlink y se los cuento. De las 74% de las personas dicen que las marcas deberían intentar hacer del mundo un lugar mejor. Eso es un propósito bastante romántico, ¿no? Pero no solamente es romántico, o sea, realmente es efectivo. No sé si lo saben, pero el 85% de los internautas son centenios y milenios. Es justamente la gente que se ha dado cuenta que las otras generaciones han destrozado el planeta y ellos necesitan hacer algo para ver cómo revierten las cosas, ¿no? Calentamiento global, este, no sé, deforestación, tantas cosas que hay que solucionar. 54% creen que las empresas deben adoptar una postura sobre el tema, incluso si no están de acuerdo con la postura. Interesante. 52% de las personas han comprado a una marca por primera vez debido a los valores de la marca. Entonces, esto va mucho más allá de hacer tu tarea, de tu clase de planeamiento estratégico, de armar tus valores, tu visión, tu misión, y ahí te las olvidas. No, esto es meterte los valores al ADN y cuando contratas gente, contrata gente que esté alineado con los valores o no los contratas, ¿no? Todas las marcas quieren reducir su costo de adquisición del CAD y aumentar el valor del lifetime value, pero esto lo podrían hacer de manera tan simple si hay que construir unos valores sólidos que son la clave justamente para que la gente se enamore de tu marca y la recomienda, ¿no? Entonces, ojo con ello. Ya que entramos un poco al mundo de las startups para las empresas que están con visión de proyectarse y entrar acá al país, acá no solamente se trata de voy a crear un producto y vendrándose a la gente como normalmente nos han enseñado a ser empresa, este valle de la muerte que ustedes lo saben demora entre 6 y 8 meses dependiendo qué tanto se entendió tu mercado, más va por el lado de encontrar un problema y crear un producto que lo solucione, hacer el famoso market fit. El mundo definitivamente necesita héroes, ¿no? Felizmente la ONU nos ha hecho ya la tarea con los objetivos de desarrollo sostenible, ustedes los conocen, si no, googlean las ODS y sale, o sea, según la ONU, para los que no han escuchado de esto, son 17 puntos que tú tienes que hacer para que el mundo no se vaya al tacho, es ayudar a ponerle fin a la pobreza, ayudar a que haya menos hambre, salud y bienestar y etcétera, ¿no? Y acá algunos ejemplos para ir de frente al grano. Acá esta es una empresa que me encanta, Josex, son unas casacas térmicas, todo el mundo sabe que en la zona de Puno, que es la zona sur del país, en mi país, hace muchísimo frío, ¿no? La gente vivía por encima de los 4.000 metros de altura, la temperatura realmente se va abajo cero, y muchos niños mueren de frío, ¿no? Muchos se rompen la cabeza casera, algunos no hacen nada, Josex tensó en esto, se armó el propósito y como ellos venden ropa térmica para justamente lidiar contra el frío, alineó directamente con su propósito de marcar sus valores y lo que ellos hacen es el propósito de lo vemos bien cuando ayudamos, por cada casaca que le compren, Josex dona una casa que es exactamente igual a un niño o a un anciano con frío en Puno. Eso me parece súper chévere. Entran a la página, editó un storytelling de todas las acciones que están haciendo y no solamente regalan casacas, sino se siebran árboles, es bastante interesante. Esta es otra empresa que me parece bastante potente, es capital italiano, pero está activa acá en Perú, es Pieta, Pieta es piedra en italiano. Esta empresa trabaja con los emprendedores y los modelos como se dan cuenta son la misma gente que está recluida en un penal, San Juan de Lurigancho es el penal más grande que tenemos aquí en la cárcel, el más grande que tenemos aquí en Perú, pero está este proyecto que es tipo ONG o no lo sé, les da una segunda oportunidad de que puedan trabajar y ser parte de ese proyecto y parte de las ganancias se van obviamente a sus familias, lo cual de repente ya no pueden ayudar porque lamentablemente cometieron errores y se están trasrejas, pero este proyecto les da una segunda oportunidad. Son los mismos presos los que hacen las fotos, los modelos, los diseños y ya está. Entonces, cuando escuchas estas historias van mucho más allá de la teoría, el poder de una buena historia realmente es un tema biológico, o sea, cuando escuchas una buena historia el cerebro genera dopamina, oxitocina, endorfinas, una historia bien contada no solo crea realidades sino genera emociones y hace realmente que te conectes con la marca, el famoso engagement que va más allá de un like en Facebook, es realmente enamorarte del propósito y de los valores de la marca. Entonces, a replantear el tema de la visión, la misión y centrarse más en valores y en propósito. Y ya para terminar, solo para que sepan cómo va el ecosistema de startup aquí en el Perú, a pesar de la pandemia creo que todo el mercado se abre en toda la parte digital, por ejemplo, tenemos en el 2019 la inversión en millones de dólares en startup fue de 21 millones y en el 2020 pese a la pandemia más que el doble, pasó a 46 millones y este año según tengo entendido vamos a superar los 100 millones de dólares en inversiones de fondos de inversión a startups locales. Bueno, esperemos seguirle el paso pues a Uruguay, a Brasil, a Colombia que ya tienen sus propios startups unicornios, unicornios como saben, para los que no están en el ecosistema son empresas que están evaluadas en más de mil millones de dólares, ¿no? Entonces, creo que ya tenemos dos ahí que están como quedando la hora y esperemos que muy pronto poder tener orgullo de ponernos a la par en la región. En el 2019 este era cómo se distribuía la inversión en startups locales, acá ven que más o menos se pusieron de bola a la fintech, porque el tema explotó, inversión en startups, de e-commerce, de inversión, etcétera. El año pasado como que ya se redistribuyó el país, es un ecosistema que está evaporando constantemente, acá vemos ya distribución en educación, en e-commerce, fintech se reduce un poquito, hay startups de recursos humanos y otros, acá la podemos tener de repente un poquito más identificada, startups de comida, de logística, de salud, de ejercicios, de supply chain, de e-commerce, fintech y educación, Creana está creciendo bastante y bueno, algunas startups que están ahí dándole la hora, creo que es una oportunidad interesante para poder ingresar a este ecosistema que recién está creciendo, recién está madurando y el momento es ahora. El mundo, amigos, necesita una nueva generación de empresarios, ya no hablamos tanto de una era digital, eso ya pasó, eso fue el quinquenio pasado, ahora estamos hablando más de una era exponencial, una era en la cual tu propósito alinea con los propósitos y valores de tu empresa para ver de qué manera tu empresa se puede convertir en una fuerza del bien para mejorar el país o la ciudad, ¿no? Entonces, hoy por hoy, emprender en la era exponencial es tener la capacidad de prestar atención a los problemas y necesidades que tiene tu ciudad, tu país o el mundo, si tienes una visión mucho más amplia y convertir tu empresa en una fuerza para poder lidiar con ello y encontrar soluciones, ¿no? Así que, amigos, esto fue mi charla para hoy día. Para los que quieran ingresar más adelante al país, la Cámara Perón de Comercio Electrónico, encantado de poderlos ayudar. Nosotros, más que nada, nos ayudamos con los top players de la industria digital, acompañarlos en esa aceleración de ventas online y certificar que venden con confianza conectándolos con todo este ecosistema tan bonito que da el contexto digital, ¿no? Así que, espero que les haya gustado la charla y ahí están mis datos para los que quieren ponerse en contacto más adelante, encantado de absorber cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias por la presentación, señor Helmut. Justamente, unos datos bastante claves, el tema de la aceleración de la velocidad del ecosistema digital es muy potente y nos trae también miles de oportunidades, ¿no? Entonces, ahora para acompañar esta presentación vamos a invitar a Beatriz Hernández, quien es miembro fundador del IAB Perú y miembro de la Junta Directiva desde sus inicios y actual directora ejecutiva. Beatriz es publicista por el IPP y educadora por la Universidad de Los Ángeles en Chile. Cuenta con amplia experiencia de publicidad digital laborando en empresas como Latin Holding en Chile, el comercioperu.com, el grupo RPP y Media Network. Así que, invitamos a Beatriz para compartir un par de preguntas con Helmut y así dar paso a la siguiente presentación. Beatriz, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Helmut. Beatriz, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Acá he seguido toda tu presentación y tengo dos preguntas que hacer. La primera es ¿cómo crees tú que la publicidad, dado que yo voy a tocar el tema, que la publicidad digital ha contribuido y contribuye al crecimiento del comercio electrónico en el país? Ese es un tema muy interesante, Beatriz, gracias por la pregunta porque ¿de qué sirve que tengas el mejor producto del mundo si no lo comunicas? Y yo creo que esa es una de las debilidades justamente del ecosistema y del mundo del startup en general, ya que lo mencioné hace un momento, porque nos concentramos mucho en el producto, mucho en la innovación, mucho en de qué manera entendemos las necesidades del cliente, pero nadie nos enseña cómo vender, ¿no? Creo que hay una... Y esto no solamente sea en el mundo digital, sea en todos los aspectos de las empresas, ¿no? Incluso hay ONGs que hacen cosas muy... de mucho impacto en la sierra, en la silla de nuestro país. Por ejemplo, por ahí escuché alguna vez, fui a visitar una ciudad y un proyecto les había ayudado a generar unos mangos así gigantescos y luego se fueron y los mangos se pudrieron porque nadie les enseñó cómo vender. O sea, los que nos querían matar, ¿no? Entonces, regresando al tema del e-commerce, creo que es súper importante y qué bueno que tenemos una institución como IAVIA bajo tu liderazgo que justamente potencia el tema de la publicidad digital que es tan importante y necesario para el desarrollo del comercio electrónico. La otra pregunta es sabiendo que durante el año hemos tenido varios eventos de conveniencia para el público, un evento de conveniencia son los IAVIA ¿no? ¿Qué crees va a suceder con esto el próximo año? ¿Cuáles son los retos? Sobre todo que has tocado mucho el tema emprendedores, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay un espacio enorme todavía para que se sumen, digamos, a estos eventos de conveniencia que lo que hacen es ayudar a incentivar justamente el crecimiento de la industria del comercio electrónico local, ¿no? Y no solamente local, global, diría yo. Sí, una de las primeras startups que entraron a Perú fue Grupon en el 2010 y algo que rescatamos de Grupon es de que nos enseñó, lo que pasa es que los peruanos y creo que la mayoría de Latinoamérica somos cazadores de ofertas, ¿no? Y creo que Grupon nos obligó a empujarnos a comprar online venciendo el miedo justamente por aprovechar una oferta. Y es cierto, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que los eventos de Cyber definitivamente dinamizan la industria. Creo que están muy concentrados por ahora, es un reto de repente para trabajarlo en el 2022 si Beatriz cuenta conmigo para ello, pero creo que el desafío y la oportunidad es llevarlo hacia provincia y también trabajar el tema de la confianza, ¿no? Yo creo que si esas dos palancas se ajustan, creo que eso podría explotar más de lo que ella está haciendo. Como ha pasado en otros países en realidad, ¿no? Que son, como dices tú, motores que impulsan al crecimiento de la industria. Bueno, esas eran mis dos preguntas. Gracias, gracias. Ahora dirán aquí en control cómo se... Así es. Beatriz, muchas gracias por esta interacción importante las preguntas que acabamos de resolver y son inquietudes que vienen al caso producto también de toda la coyuntura que estamos viviendo y que abre nuevas oportunidades, ¿no? Y el tema digital definitivamente ha llegado para quedarse y es importante estar a la vanguardia con todas estas nuevas oportunidades.